Por Carlos Elizondo Mayer, cerra, él siempre con lo mismo, el de adelante corre mucho y los de atrás se quedarán. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Carlos, bienvenido. Estás llegando de Chihuahua. Chihuahua, sí. Y has estado recorriendo algunos lugares donde eres invitado para dar tu opinión sobre el ambiente previo a las elecciones. ¿Qué te traes de Chihuahua y de los lugares donde has estado dando conferencias respecto, claro, al tema electoral? Es bien interesante. Cada estado, y depende mucho del grupo con el que estás, trae preocupaciones distintas. He estado ahorita en algunas ciudades norteñas. Estuve en Chihuahua, estuve en Hermosillo y la sana pasada estuve en Monterrey. Y en Chihuahua lo que me sorprendió es, pues hay una parte de los que estuve platicando, que sí están muy asustados por el observador. Es obviamente una muestra totalmente cerrada. ¿Estás hablando de empresarios? Sí, de empresarios fundamentalmente, empresarios medianos. Y su mayor preocupación es, pues que esto vaya a derivar en una volatilidad macroeconómica. Algunos y otros incluso, varias preguntas decían, ¿Andrés Manuel va a expropiar o no va a expropiar? Yo a lo segundo le digo que no lo creo, que no es el tipo de medidas que uno espera de un presidente que esté entrando. Y sobre lo primero, sobre lo de la volatilidad macroeconómica, le digo, pues eso va a depender mucho de qué tipo de medidas realmente cumple. Porque una cosa que sí sabemos, Pepe, es que López Obrador no puede cumplir todo lo que ha prometido. No puede bajar el precio de las gasolinas y aumentar una serie de rubros de gasto en los que ha prometido una serie de promesas. Entonces, lo que les trato de explicar es que va a depender de, a la hora que tome las decisiones presupuestales, que junto con la administración saliente tendrán que tocar, y empezaremos a ver hasta dónde está dispuesto a llevar un mayor gasto público. En el entendido, Pepe, es muy importante que lo tengamos todos claro. Estamos entrando en un ciclo de volatilidad de los tipos de cambio de todos los países emergentes. En Argentina tienen un relajo enorme. Las monedas latinoamericanas en este momento están zarandeadas por la dureza del dólar. Por la exacta. Y entre ellas las fuertes como la mexicana, pues también. Muy zarandeadas. Entonces, en un mundo zarandeado, si no cuidas muy bien tus fundamentos macroeconómicos, tu zarandeo es peor. Si Argentina está más zarandeado que Colombia, es porque sus fundamentos están más frágiles. A eso súmale los factores internos. La incertidumbre generada por el proceso electoral. Y lo que yo creo al respecto, Pepe, es que el tipo de cambio se está moviendo ahorita por una combinación de factores internos y externos. Pero no va a ser si las cosas siguen como van, como con el triunfo de Trump, que de repente, pum, el dólar se va a las nubes. Porque el triunfo de Trump llevó a que el dólar se fuera a las nubes porque no había... ¡Fue una sorpresa! Hoy, como dicen los que siguen los mercados, ya está descontado por muchos de los actores que hay una gran probabilidad de que el que gane sea el observador. Entonces ya dependerá del observador si gana, pues cuál es el tipo de mensaje que inmediatamente después se anuncia. Es bien interesante que después de su pleito, con este grupo de empresarios, que llamó por nombre y apellido en una cosa horrenda que un candidato y mucho menos un presidente debe estar haciendo, pues ya ayer Guantier andaba suavizándose respecto al aeropuerto, ¿no? Mandando esta señal de que si es una concesión privada, están dispuestos a hacerlo. Mira, sobre el aeropuerto, justamente hoy informaba el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, en una conferencia que hubo en Los Pinos, hablaba de lo que significa como detonante económico y lo que significaría cancelar como tal este proyecto. Digamos, yo quisiera retomar lo del aeropuerto, me parece muy importante, y hay una razón que no dijo el secretario que es fundamental, y es porque lo veíamos en las imágenes... ¿Por qué no se lo preguntaste? No, pues no te iba a interrumpir, estabas tú muy claro. Además, no es de preguntar, es de agregar. Me enviamos las imágenes mientras el secretario hablaba, porque ya se invirtió muchísimo dinero. Esta es una discusión un poco extraña. ¿Tendría algún sentido si el gobierno hubiera dicho ayer, vamos a hacer un aeropuerto, y el candidato dijera, yo lo prefiero hacer en otro lado? Sería discutible. Yo creo que lo he visto en estudios que indican que este es el mejor lugar, pero sería discutible. Lo que se nos parece olvidar, y eso va a ser central en lo que falta de la campaña, y en caso de que gane el observador de su gobierno es, ¿cuántas otras cosas va a echar para atrás? Porque los países se construyen acumulando. Entonces, si resulta que a él no le gusta este aeropuerto, entonces dice, no lo voy a hacer. Dejamos todo ese concreto, esas varillas, todos esos miles de millones de pesos enterrados en Texcoco, y empieza a hacer uno de Santa Lucía, que él no termina. Y luego el siguiente presidente dice, a mí no me gusta Santa Lucía, y le late a otro lugar. Pues nunca vamos a tener el aeropuerto. Los gobiernos tienen que seguir algunas cosas de los gobiernos anteriores, porque si no, no hay forma de construir un país sólido. Entonces, qué bueno que está con una actitud un poco menos intransigente. No puede él asignar una concesión al señor Slim, como decía, porque así lo desee, tendría que licitarla, tendría que verse cuáles son los parámetros de la misma, cuánto vale el dinero ya enterrado, quién se queda con el actual aeropuerto, que es un potencial negocio para quien lo desarrolla, enormes interrogantes. Pero lo importante es que no podemos pensar que cada seis años inventamos el país, le cambiamos los nombres a la secretaría, las pintamos de otro lugar, no las llevamos a quién sabe dónde. Eso ya tiene harta a la gente, eso ya tiene harta a la gente en el fondo. No sé si es el PRI, la corrupción, o no es el PRI, o es Andrés Manuel, o es el PAN, me da igual. Estamos hartos de reinventar el país cada seis años, a la medida y conveniencia de quien asuma la banda presidencia. Hay cosas que hay que cambiar y el que gane la presidencia va a tener todo el derecho a cambiar muchas cosas. Pero hombre, un aeropuerto que por definición nadie lo podrá acabar en seis años, si Andrés Manuel decide parar esto de hacer en Santa Lucía, no lo va a acabar con esa lógica. Nunca haremos el aeropuerto y dejaremos fierros enterrados a lo largo de Texcoco y Hidalgo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Carlos. Elizondo Mayer. Elizondo Mayer, cerra. Gracias, Carlos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!